¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué va? ¿Sabes lo qué? Fíjate... salva... Es que, si... 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 tú aquello... les pierdo... Ah no, pero... Casi... que se ve... Pon tus pelitos quello! Pero que si no... cambia los de cámara, sollezamos... Ahora, después no cambias de vídeo. Ahí se sale. ¡Héééééééé! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!